acá estamos en presencia de lo que hasta ahora era nuestra escalera son unos banquitos de plástico que se la bancan bastante pero bueno ya tienen bastante años de maltrato y es hora de hacer lo que tenemos que hacer una escalera chiquita para llegar a esos lugares que no alcanzamos o para ayudarnos en algunos trabajos vamos a utilizar unos recortes de madera en este caso es una tabla de una pulgada cepillada por 6 creo que es que utilizamos para hacer lo que era la repisa que si quieren pueden ver el vídeo que está en el canal de youtube y seguramente los recortes que tenemos acá de la punta nos hace muy difícil el proyecto va simplemente vamos a cortar la tabla a la mitad y luego otra vez en la mitad para tener las cuatro patas vamos a utilizar dos tablas de esta para hacer los peldaños o los escalones y simplemente eso y 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 ya está. 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 Y ya está.